Es un placer teneros aquí en este nuevo taller, ya es un ciclo consolidado donde estamos tratando distintas temáticas que apuntan muy directamente a la gestión de la I más D, a la innovación, a la estrategia en I más D más I de las empresas, especialmente de las empresas del norte de Madrid, pero ya sabéis, abierto a todas las empresas que os interese esta temática. Yo soy José Tomás Romero, el director de innovación, promoción y transferencia de conocimiento de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy nos acompaña en esta bienvenida la directora gerente de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid-Norte, INNOR Madrid, Isabel García Carneros. Buenos días, Isabel, ¿qué tal estás? Buenos días. Y también nos acompaña la profesora Gemma Minero del Departamento de Derecho Privado, Social y Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente en una temática como la de hoy que tratamos los aspectos legales y de derecho en las plataformas digitales, que es además, Gemma, tu especialidad. Vamos a contar un poco la agenda, vamos a contar con Área Digital Abogados, con Alejandra Ayala y con Albert Chivas, sus dos fundadores y CEOs de este despacho de abogados, especialista también en los temas digitales, y además contamos con Roberto Alvalet de Dream Genics, una empresa que de hecho ha tenido una experiencia que nos contarán como caso de ejemplo, caso de éxito, de trabajar en estos aspectos legales que aplican a las plataformas digitales y a los servicios digitales. Yo sí quería aprovechar y, Isabel, como coorganizadora de estos talleres de INNOR Madrid, bueno, pues darte la bienvenida, agradecerte todo el trabajo que haces para organizar estos talleres y, además, remarcar que, bueno, que INNOR Madrid es nuestra pica en Flandes, digamos, con el tejido empresarial del norte de Madrid y que os agradecemos muchísimo. Muchas gracias, es un placer estar de nuevo hoy en este taller. Muchas gracias a todo el equipo de la Fundación, muchas gracias a todos los asistentes. INNOR Madrid es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada por la Universidad Autónoma de Madrid y por las asociaciones empresariales de su entorno más cercano, que son AICA, de Alcobendas, ASEYACOBI, de Colmenar Viejo, AETC, de Tres Cantos y ASENOMA, de San Sebastián de los Reyes. El objetivo de INNOR Madrid es apoyar a la Universidad, a la Fundación, en la transferencia de conocimiento y tecnología, fundamentalmente, en el norte de Madrid. Por eso también aquí nuestra presencia y la puesta en marcha de iniciativas de nuevos proyectos con impacto social. Y en ese sentido estamos trabajando desde 2018 en un proyecto que se llama Madrid Norte Digital, cuyo objetivo persigue la concienciación entre las pymes y otro tipo de entidades de la transformación digital sobre la necesidad, las oportunidades y también las barreras de la digitalización y de la transformación digital. Y en los últimos meses, como consecuencia de la situación de teletrabajo, estamos inmersos en este proyecto de transformación digital, de Madrid Norte Digital, en el que, bueno, pues celebramos diferentes jornadas divulgativas de diferentes ámbitos dentro de la transformación digital. Nos sentamos con compañías, ahora de forma virtual, para analizar en qué situación se encuentran y hacia dónde quieren ir en esa transformación digital. Pues nos estamos encontrando con que mucho comercio se acerca a nosotros y, bueno, pues la reducción del COVID, obviamente, y el confinamiento en casa, pues se ha impulsado este tipo de comercio. Pero, evidentemente, la venta online no solamente se trata de colgar cosas en la red, sino que hay que tener en cuenta muchos otros parámetros y hemos visto muy oportuno celebrar este encuentro y de la mano de los ponentes que están aquí hoy, pues, no sé, estamos muy ansiosos por escucharles. De forma que, bueno, no me extiendo más. Muchísimas gracias a todos. Es un placer poder organizar este tipo de encuentros. Muchísimas gracias a vosotros, Isabel. Es un lujo contar con INNOR Madrid y que además sabemos que estáis empujando mucho, en particular en la digitalización, que es una de las herramientas principales de la innovación que tenemos y, bueno, es un placer contar con vosotros y el ecosistema empresarial. Gemma, pues Gemma, además de profesora de la Universidad Autónoma, también coordina el máster en propiedad intelectual industrial y de nuevas tecnologías de la UAM. Y, precisamente, este ámbito de Derecho y Digital es tu especialidad. Con lo cual, para nosotros es de verdad un placer tenerte aquí y para acompañarnos en esta bienvenida y completar esta parte institucional de la universidad. Y, bueno, Gemma, pues, encantados de tenerte y adelante con los mensajes que nos quieras transmitir. El placer es mío, José. La verdad es que este tipo de iniciativas, como todas las que se organizan desde la fundación de la UAM, son no solo innovadoras, sino motivadoras para todos. Hablábamos antes, hace unos minutos, pues, de la doble vertiente de motivación que tiene este taller. Por un lado, de cara a las empresas, que quieran ver referentes como Dream Genics, que se han adaptado a lo digital, que han salido con éxito de esta situación de pandemia, con todos los retos que ello implica, pero también la cara B de la moneda, la motivación tanto para los docentes que llevamos muchos años estudiando el ámbito del derecho aplicado a las nuevas tecnologías, al comercio electrónico, como para la juventud, los estudiantes, que el día de mañana saldrán al mercado con una muy buena formación por parte de la Universidad Autónoma de Madrid y con ganas de comerse el mundo y de poder aplicar los conocimientos que aprenden cada día en nuestra universidad. Yo, la verdad, estoy encantada de poder participar en este acto. Creo que es más necesario que nunca este taller, que la pandemia ha obligado a muchas empresas a adaptarse a lo digital y va a obligar a muchas empresas a nacer ya en lo digital. Y para ello es importantísimo que esas empresas sepan cuál es la estructura legal que les es aplicable. La estructura legal, pues, que muchas veces ha variado, ha sufrido cambios legislativos, pero que es importante tener claro cuál es y saber explicarlo de forma muy sencilla para que todos lo entendamos. Y en ese sentido, la verdad es que la colaboración que INNOR Madrid siempre presta a la fundación y, en este caso, la participación de despachos como área digital abogados y de un ejemplo de empresa real como Dream Janice, creo que es lo que cierra el círculo de este doble sentido del taller que nos va a permitir a todos aprender y disfrutar mucho. Yo, nuevamente, pues, dar las gracias a la fundación por invitarme a estar hoy aquí, por poner en valor todo lo que hacemos el personal docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, nada, estoy deseando escucharos. Así que yo creo que ya me callo. Muchísimas gracias a ti, Gemma. La verdad es que es muy interesante poner en valor pues esta parte, esta componente de legislación que, bueno, que yo entiendo que muchas veces y ahora vamos a entrar ya en materia, ¿verdad?, con nuestros ponentes que muchas veces parece un, bueno, una pieza más que hay que encajar en el puzzle, ¿no?, en las empresas que es necesaria y que igual no es tan complicada y no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? Entonces, yo creo que para eso el taller de hoy es perfecto para comentar estos aspectos legales, esta checklist de qué cosas tenemos que tener en cuenta y, sin más, oye, pues agradeceros de nuevo, Gemma e Isabel, vuestro acompañamiento aquí en esta jornada y vuestra colaboración y vamos directamente con el bloque que estáis esperando todos los asistentes, ¿no?, con Alejandra Ayala, con Albert Chiva de Área Digital Abogados, de Despacho de Abogados Especialista en la componente digital y con experiencia en transformar esta legislación y aplicarla y también con Roberto Álvarez de DreamGenics que nos va a contar su experiencia particular. Bienvenidos, Alejandra, Albert. Nosotros vamos a apagar micro y cámaras y lo dejamos en vuestras manos para que nos expongáis esta temática tan interesante que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandra, Albert. Gracias, José. Buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros el habernos invitado y el haber querido contar con nosotros para poder aportar valor a vuestra comunidad en temas tan importantes y tan en boga como es el tema de las plataformas digitales. Nosotros somos Área Digital Abogados, somos un despacho especializado en derecho digital, tecnológico y privacidad, todo el tema de progresión de datos y por lo tanto uno de nuestras principales asesorías radican en acompañar a todas aquellas empresas que o bien opten por el canal digital como único canal para ofrecer sus productos o sus servicios, pero no solo no solo a este tipo de empresas sino que también acompañamos aquellas en las que como Dream Yenix tienen una parte muy importante offline pero han decidido incorporar la tecnología y digitalizarse de alguna manera para poder ofrecer nuevos servicios o servicios de mayor calidad o adaptados a un nuevo escenario que es el que nos está tocando vivir. Yo no veo la pantalla, ya no sé qué he hecho solo os veo a vosotros así que bueno voy ahora ahora sí lo veo. El objetivo de la sesión de hoy pues sea por un lado el saber identificar o tener claro que el canal online sea configurado como un canal que responde al nuevo escenario económico actual vamos a identificar cuáles los diferentes tipos de plataformas digitales incidiendo en algunas más que en otras por tener un escenario de qué diversidad de plataformas digitales podemos estar teniendo delante y en base a esto identificaremos cuáles son las obligaciones de la empresa con respecto a estas plataformas que va a poner a disposición y va a poner a funcionar y a operar en el tráfico jurídico actual. Yo le voy a dar paso a Albert porque no sé si voy a poder quedarme toda la presentación así que por no dejaros a medias os dejo con Albert yo me quedo si no me tengo que ir interviniendo pero bueno de momento doy paso a mi compañero. Hola buenas tardes en primer lugar me gustaría agradecer la invitación al taller de hoy por parte tanto de la FAM como de Nord Madrid siempre es un placer participar en este tipo de taller y arrojar un poco de luz también sobre el sector de las plataformas digitales que siempre parece un tanto desregularizado y nada más lejos de la realidad ya que nos encontramos ante un sector muy regularizado y del cual debemos tener la misma consideración y vigilancia que cualquier otra realidad física. Quiero iniciar mi intervención señalando que las necesidades legales que os vamos a explicar en este taller nacen de la legislación que se aplica tanto en Europa como en España desde antes de la aparición de la crisis sanitaria derivada del coronavirus y que se seguirá aplicando después por lo que no lo toméis como algo circunstancial sino como una obligación permanente. Bien. Como ya os podéis sospechar la explicación de hoy no solo va a ir orientada a una normativa en concreto como podría ser la normativa en materia de protección de datos ni tampoco abarcará lo que es la normativa en materia exclusivamente en materia de servicios de social información y de comercio electrónico o propiedad intelectual industrial o de consumir de usuarios sino que también lo reflejaremos en base a normativas entendidas y denominadas como soft law que son aquellas normativas como por ejemplo podrían ser las normas ISO y que tan de moda están a aplicarse a día de hoy en materia de seguridad informática como por ejemplo podría ser la ISO 27001. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta sesión es identificar este nuevo escenario económico en el que nos encontramos no solo derivado de esta crisis del coronavirus sino ya como un mecanismo que estamos desarrollando a lo largo de los diferentes lustros en el cual las empresas están digitalizando su sector y están cambiando la manera de desarrollar la comunicación con sus clientes y usuarios identificar este canal online como la propuesta que están realizando las empresas para expandir su negocio y su comercialización y la obligación que existe de la legalización no solo lo vamos a abarcar como una legalización en el sentido de cumplir con la normativa que hay expuesta ahora mismo en este sentido sino también como ventaja competitiva en el mercado como os podéis sospechar y como por el tiempo en el que disponemos nos vamos a poder analizar todas las plataformas que nos gustaría pero bueno vamos a hacer una recopilación de lo que es más genérico y de esta manera intentar abarcar lo máximo posible a lo que os podéis encontrar en vuestro día a día bien en primer lugar para saber qué debemos proteger y qué debemos legalizar lo fundamental es pensar en qué activos intangibles disponemos quizás sea oportuno señalar en este caso que por activo intangible entendemos aquel bien que es capaz de generar un valor a la empresa es un bien inmaterial que al fin y al cabo no puede tocarse y incluso en algunas ocasiones no puede ni verse son innumerables las ocasiones en las que una persona que quiere iniciar su andadura por las plataformas digitales inicia un proceso de creación como por ejemplo una marca o un software y no sabe que ya está creando un valor a la empresa y que por ello debe protegerlo bien para acotar un poco el mundo de los activos intangibles como os decía hemos incluido en esta diapositiva a modo de ejemplo las plataformas digitales que a día de hoy más se utilizan aunque no estén señaladas todo de tiempo todas todas las especialidades que pueda haber sí que estas son las más habituales que nos podemos encontrar cuando nos referimos a plataformas digitales estamos teniendo en consideración pues mira tanto la página web corporativa de un negocio aunque sea simplemente a título informativo o bien una página web que sirva como complemento de comercio electrónico para la venta de productos o la contratación de servicios una página web que cuente con una intranet en la que el usuario tenga a disposición un área privada donde pueda realizar gestiones o una plataforma por ejemplo de formación online que tan de moda ahora sí que a raíz del coronavirus se están poniendo o bien de software que se puedan desarrollar como puedan ser aplicaciones informáticas que se instalen en dispositivos electrónicos por ejemplo un smartphone o un ordenador o las que se ejecuten en la nube que cada día más estamos utilizando como podrían ser a modo orientativo y sin ningún ánimo de publicidad pero que todo el mundo conocemos podría ser un Google Drive o podría ser el Spotify o podría ser cualquier otra plataforma que se os ocurra que realmente estéis accediendo a un área privada y estéis disfrutando de un servicio ¿Y por qué es importante legalizar nuestros bienes intangibles? Pues bien en primer lugar porque se trata de este activo intangible como habíamos denominado antes de la empresa y puede tener este valor económico para una futura venta o explotación a fin de evitar que un tercero es decir un competidor pueda utilizar mi software mi marca o mi nombre comercial sin mi autorización en segundo lugar porque una plataforma digital que cuenta con la legalización oportuna incrementa su reputación con los usuarios y en las redes en las que pueda estar presente llevando inevitablemente a un aumento de las ventas de los servicios y productos que oferten a través de esta plataforma ligado con esto que acabo de explicar ya se sabe que a mejor reputación mejor posicionamiento de la página web en los buscadores y a mejor posicionamiento más ventaja se tendrá sobre los competidores para vender los productos o servicios por último señalar que el cumplimiento de la normativa además de hacerlo porque así se estarán haciendo las cosas bien también tiene una función de evitar pues las sanciones que nos pueda acarrear no tener legalizada la página web no disponer de los textos legales o de los contratos oportunos y de esta manera también evitar comprometer la viabilidad económica del negocio bien imagino que la primera pregunta que os puede pasar por la cabeza es bueno yo necesito realmente implementar estos textos legales en mi página web o en mi aplicación informática pues la respuesta es que si todas las empresas pymes startups empresarios individuales freelance trabajadores autónomos que tengan una página web o tengan una aplicación o una plataforma digital puesta a disposición de los usuarios necesitarán introducir unos textos legales no todos los negocios van a necesitar introducir estos textos legales que ahora veis en pantalla es posible que haya alguno de ellos que solo necesiten contar con dos con tres con cuatro será habiendo también dependiendo del negocio de cada empresa pero bueno será necesario introducir igualmente alguno de ellos con sus particularidades con sus especificaciones legales pero será necesario señalar en este punto que es fundamental evitar el copia y pega de los textos legales de otras páginas web ya que es muy probable que el modelo que se haya seleccionado no sea válido para el tipo de servicios o productos que nosotros comercialicemos bien porque si hemos cogido los textos legales de la competencia también los haya copiado de una página web que no haya sido revisada por un abogado especialista y entonces nos encontremos ante problemas de cobertura legal por ello los textos legales que vamos a analizar hoy son los que veis en pantalla y que brevemente os paso a explicar bien en este sentido vamos a iniciar la explicación de estos textos legales haciendo referencia al texto del aviso legal que viene regulado en la ley de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico y para que os hagáis a la idea viene a suponer la tarjeta de identificación de la sociedad el aviso legal a modo de ejemplo viene a ser el DNI de las personas físicas puede haber avisos legales más simples con la identificación del nombre de la sociedad la dirección el NIF los datos del registro mercantil o se puede complicar un poco más dependiendo de la actividad como os había dicho a la que os dediquéis teniendo que indicar si estáis sujetos por ejemplo a normas de ontológica de ahí que la idea del copia y pega que os había comentado anteriormente sea peligrosa porque en este punto por ejemplo es posible que estéis informando por defecto o por exceso y no identifiquemos bien todos los datos que la legislación nos obliga a incluir dentro de estos textos legales en nuestro caso como despacho de abogados especialista en esta materia también nos gusta ampliar este texto legales con más previsiones que no quede solo como esta parte del DNI ya está sino que también introducimos especificaciones que pueden ser de gran utilidad para las empresas como bien sabéis las páginas web de hoy en día cada vez interactúan más con los usuarios y con sus clientes y dan más oportunidad de publicar sus opiniones sus comentarios de productos o servicios o simplemente comentar noticias o blogs que vayamos publicando pues bien en el aviso legal como os decía introducimos una serie de normas de moderación de los comentarios opiniones que pueden publicar a fin de evitar que se publiquen comentarios que puedan suponer ofensivos para terceros o se publiquen siempre links incómodos hacia páginas web externas en las que alojen imágenes de carácter sexual o pueden o puedan realizar un comentario ofensivo contra un tercero o poder ir en contra de la ley o del orden bien el segundo texto legal que os vamos a explicar es el de la política de cookies este además se han introducido una serie de novedades ya que la agencia española de protección de datos ha publicado una guía el pasado mes de julio y nos ha dado un plazo de hasta el día 31 de octubre para adaptar estos textos legales a las nuevas especificaciones que recogen esta guía luego os explicaré un poquito más sobre ello todo el mundo conoce el texto de las cookies yo creo que es el que más nos molesta a cualquier usuario cuando accedemos a una página web y accedemos por primera vez nos aparece ese banner que nos bloquea en muchas ocasiones el contenido o nos bloquea como mínimo verlo de manera cómoda son las dichosas cookies y el dichoso banner que siempre tenemos que clicar si queremos que se instalen en nuestro dispositivo o los queremos configurar bueno en este caso la obligatoriedad de este texto legal también pasa exactamente igual que con el aviso legal viene regulado en la ley de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico igualmente sí que es cierto que también tendrá cierta afectación la normativa en materia de protección de datos este texto que nos obliga pues informar de las diferentes cookies que se van a instalar en nuestro dispositivo y a nombre dispositivo no digo ordenador porque a día de hoy yo creo que casi más utilizamos el teléfono móvil para acceder o la tablet para acceder a páginas web que no un ordenador aunque no a no ser que sea que se utilice a modo de trabajo también obviamente lo que os comentaba el banner de las cookies y el texto legal que le acompaña debe estar a disposición del usuario antes de aceptarlo a fin de que este pueda mostrar su consentimiento para acceder a la página web o a la aplicación informática que también hay algunas que ya contienen cookies rápidamente normalmente se diferencian entre dos tipos de cookies las cookies técnicas las que sirven para el correcto y normal funcionamiento de la página web y aquí voy a simplificar un poco o las cookies que recaban datos de carácter personal aquí puede haber de diferentes finalidades pero creo que en estas dos categorías podemos diferenciar las cookies las cookies que recaban datos de carácter personal pueden servir para rastrear al usuario y saber qué comportamiento tiene a través por ejemplo de la página web o para enviar por ejemplo publicidad de comportamiento muchas de ellas incluso sirven para rastrear al usuario e ir insertando publicidad en páginas web de terceros que vaya consultando ¿es obligatorio que aparezca el banner avisando al usuario de que se utilizan cookies en la página web? pues sí efectivamente se debe avisar es más incluso se debe dar la oportunidad como os comentaba antes de quitar aquellas cookies que el usuario no desee instalar en su navegador incluso avisar a posteriori de que si ha dado el permiso para instalar esas cookies las pueda desinstalar posteriormente como os decía la agencia de protección de datos ha publicado una nueva guía recientemente para aclarar una serie de puntos que debe contener esta política de cookies y como se debe solicitar el consentimiento al usuario y en base a las directrices que ha ido estableciendo bueno las diferentes comisiones especializadas en la materia y también para darle un sentido más acorde al que establecía el reglamento europeo en materia de protección de datos bien el tercer texto legal es la política de privacidad bueno la política de privacidad es un texto que va acompañado de un trabajo un poco más amplio luego os lo explicaré pero vamos a ver primero qué es lo que contiene este texto legal y por qué es obligatorio y luego analizaremos el origen exacto de este texto la legislación vigente en este caso el reglamento europeo en materia de protección de datos y la ley orgánica que también en materia de protección de datos que acaba desarrollando también algunas partes del reglamento nos da una doble función para poder utilizar estos textos la primera es informar sobre la política de privacidad de lo que se va a hacer con aquellos datos de carácter personal que se tramiten se traten dentro de la página web por ejemplo un formulario de contacto si se suscriban a un newsletter si se tiene que dar de alta en un sistema para acción a una plataforma bueno todo eso va a ir dependiendo de la complejidad de la página web la segunda posibilidad que otorga esta la legislación vigente es para informar de tratamientos que no se están realizando exactamente dentro de la página web pero que igualmente pueden afectar al usuario y no es práctico o fácil realizarlo fuera del mundo digital os pongo un ejemplo para hacerlo más claro aquellas empresas que tengan por ejemplo un cartel de vídeo vigilancia en el acceso a sus instalaciones deberán informar de una serie de requisitos mínimos que exige la ley pero en el cartel es muy probable que no quepa toda esa información y que se hace pues a fin de complementar la información que la legislación exige se deriva al cliente a la página web para que pueda consultar la política de privacidad sobre la vigilancia sobre el tema de la vídeo vigilancia en concreto este es un ejemplo pero se pueden dar varios tratamientos de datos más si queréis para no alargar mucho más esta sección podemos comentarlo en el turno de preguntas sin problema y os pongo más ejemplos si es de vuestro interés la política de privacidad debe contener toda la información necesaria para que el usuario pueda decidir si quiere que la empresa a la que le está facilitando estos datos de carácter personal los facilite no en este sentido la ley exige que la empresa que tenga la obligación de tener una política de privacidad en su página web plataforma digital o app sea explícita y específica ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que la política de privacidad tiene que ser explicativa tiene que informar de todo lo que se puede hacer y no con los datos de carácter personal del usuario o del cliente y además se tiene que especificar para qué finalidades se van a tratar esto limita mucho a las empresas para que puedan utilizar los datos de carácter personal para unas finalidades diferentes a las que se habían previsto en esta política de privacidad esto quiere decir que no se van a poder utilizar los datos de carácter personal para otros fines que no hayan sido informados dentro de ese texto aquí mucho ojo sobre todo para el personal de marketing o para las empresas que vayan a utilizar un big data y quieren abrir nuevas líneas de negocio no utilizar datos de carácter personal sin una base legal oportuna y que se haya recogido en los textos en los cuales se haya informado al usuario de que se puede hacer o no con los datos de carácter personal es importante tener este texto legal o se puede hacer hacer un copia y pega como diríamos del vecino del competidor o de otra página web de lo que hayamos encontrado pues este texto legal es fundamental como el resto de textos que hemos explicado hasta ahora es cierto pero este además cabe señalar que si el usuario o cliente detecta que este texto no está completo no cumple con los requisitos de información mínimos que la legislación exige o considera que sus datos se están utilizando para cuestiones que no estaban previstas en ese texto puede interponer de una denuncia en la página web de la agencia española de protección de datos y esta abrir una investigación si realmente el usuario tiene razón y la agencia de protección de datos lo considera oportuno puede interponer una multa así de sencillo y avisar que las sanciones en este ámbito suelen ser bastante altas bien como os decía en la política de privacidad si me permitís el símil no deja de ser una parte de una implantación en materia de protección de datos no deja de ser la fachada del edificio bien la cara visible al fin y al cabo en este punto indicar que la política de privacidad nace de la investigación y la implantación de una serie de medidas que requiere la legislación de análisis y de estudio de la situación y del tratamiento de los datos de carácter personal que hace una empresa en este sentido para ir construyendo un poco sobre los cimientos en materia de privacidad las empresas previamente necesitarían disponer de un análisis de riesgos de un registro de actividades de tratamiento y en base a ello y analizando los tratamientos de datos de carácter personal que pueda realizar ya sean desde los más básicos hasta los de nivel especial pues será necesario también hacer una evaluación de impacto en función de lo que se vaya recogiendo lo dicho no solo la política de privacidad cumple con esta función de informar sino que forma parte de un cuerpo legal mucho más amplio bien el siguiente texto legal que os vamos a explicar solo opera para aquellas páginas web o plataformas digitales en las que se puedan realizar contrataciones es decir para las páginas web que se dedican a prestar servicios o se vendan productos a usuarios este texto legal se debe redactar según lo establecido en la ley general de consumidores y usuarios aparte de lo establecido en la ley que os había citado antes de servicios de la sociedad de la información este texto legal es importantísimo para la viabilidad perdón del negocio ya que es el contrato que va a unir a la empresa la startup la pyme o autónomo con su cliente y usuario va a regir la compra de productos o la contratación de servicios este va a ser el documento que va a regir la actividad económica de cara al usuario y también se exige ser público en su redacción y ser muy exhaustivo con los artículos que se pueden publicar bien también aunque pueda quedar un poco reiterativo no hay guys copia y pega del vecino ya que es muy probable que en sus textos estén mal si no lo has revisado un abogado especialista en el tema o que no se aplican a nuestro modelo de negocio o actividad económica porque la competencia en este sentido lo esté haciendo no significa que lo esté haciendo bien cuántas veces lo habremos visto ya fuera del mundo virtual en estos textos se va a tener que facilitar toda la información relativa para llevar a cabo el proceso de contratación y las condiciones a aplicar el usuario tiene que saber al menos toda la información que la ley exige para llevar a cabo la contratación o el producto a través de la página web por ello el contrato tiene que ser previamente accesible al usuario antes de hacer la compra y una vez se haya realizado enviarle una copia a través por ejemplo de un correo electrónico por otro lado indicar que será obligatorio en este caso informar si el usuario tiene derecho a desistir sobre la compra del producto como norma general el usuario dispone de un periodo de 14 días para que pueda devolver el producto o servicio contratado pero la ley tiene tasadas unas excepciones por las cuales este periodo se puede ver suprimido esto puede evitar muchos quebraderos de cabeza a la empresa a modo curiosidad y para que veáis lo importante que estén en unas condiciones generales de contratación bien redactadas indicaros que en caso de no informar al usuario sobre el derecho de asistimiento la ley dice que el periodo por el cual el usuario puede efectuar la devolución de este servicio producto contratado pasa de 14 días a un año y 14 días ahí es nada con todo lo que esto puede suponer contablemente para la empresa por último y para finalizar la explicación de los textos legales que hoy nos ocupa os vamos a hablar del texto legal de la licencia de uso aplicables para apps y para software que se ejecutan en cloud o en la nube por ejemplo también los conocidos SaaS y también para aquellos que se ejecuten dentro de los dispositivos de los clientes y de los usuarios en primer lugar para poder desarrollar una app o un SaaS lo más seguro es que necesitemos contratar a un tercero para que nos lo desarrolle ya que es muy posible que no tengamos un departamento de IT en nuestra empresa o porque sea más cómodo externalizarlo para ello será imprescindible firmar con la empresa o autónomo que nos vaya a desarrollar nuestra plataforma digital un contrato de desarrollo de software a fin de asegurar las condiciones de la aplicación como se va a realizar por ejemplo la entrega y sobre todo cuáles van a ser las condiciones de transmisión de los derechos en materia de propiedad intelectual de la obra que vayan a desarrollar y esto normalmente puede traer muchos problemas es muy importante asegurar en este sentido la transmisión de los derechos de propiedad intelectual en exclusiva hacia nosotros que al fin y al cabo somos los que apagamos este desarrollo de la aplicación para que el desarrollador por ejemplo en un futuro no pueda transmitir esa misma aplicación con pequeños cambios a la competencia una vez hayamos solucionado todo el montaje de la plataforma digital y nos pongamos a disposición del usuario ya hay que establecer una licencia de uso en nuestra plataforma web o en nuestra app en este sentido lo que vamos a hacer a través de este contrato va a ser limitar las acciones que puedan hacer los usuarios a través de nuestra plataforma es decir les vamos a indicar en estos textos legales que no pueden copiar nuestra aplicación ya sea por cualquier método generaría inversa compilación lo que sea y sobre todo que no puedan sacar un rendimiento económico de estos actos ilícitos nos aseguramos de esta manera que nosotros somos los titulares de la plataforma no perdemos el control a pesar de que le ponemos a disposición del usuario y no perdemos pues todo el tiempo el dinero y el esfuerzo que nos ha costado también vamos a poder limitar a través de este texto en nosotros en el caso de que haya una caída en el servicio en el caso de que no funcione algo bien y que se nos escape de nuestro control también vamos a poder regular si el usuario puede ser o no expulsado de la plataforma digital en caso de que haya de que haga acciones legales e ilegales dentro de la misma o porque detectemos que esté usando de manera fraudulenta las credenciales que le hemos facilitado para que puedan acceder y que esté perjudicando tanto a nuestros intereses o pueden perjudicar a los intereses de los otros usuarios que hay dentro de la empresa normalmente la licencia de uso también se establece en las condiciones económicas derivadas de su utilización que pasa en caso de incumplimiento del pago del precio a satisfacer así como los derechos y obligaciones que tenéis vosotros como empresa y ellos como usuarios para finalizar indicar perdón ahora que no tener estos textos legales dentro de la página web puede llegar a implicar una serie de riesgos para las empresas derivados por ejemplo de sanciones económicas que tienen previstas tanto el reglamento europeo en materia de protección de datos o la ley orgánica que aquí tenemos y que está vigente puede crear inseguridad frente al usuario y puede crear una reputación negativa en el mundo online puede crear también otro tipo de denuncias ya sea a través de consumidores y usuarios porque hayan detectado que no se está informando del derecho a desistimiento o las denuncias penales que puede haber derivadas a que haya insultos en comentarios que se han publicado en noticias en blogs etcétera etcétera bien a modo de conclusiones y para reiterar el mensaje que hemos estado emitiendo durante esta charla la plataforma digital es un activo esencial para la empresa y por ello eso detecta que es posible que la empresa tenga un valor patrimonial dentro de esta plataforma digital es un bien intangible también lo puede ser una marca tener legalizadas estas plataformas digitales puede suponer una ventaja competitiva de cara a otras empresas y sobre todo de cara al usuario si tenemos legalizada nuestra plataforma más seguridad le damos al usuario es más cuántas veces nosotros como usuarios a título particular no habremos abandonado una página web donde habíamos encontrado una oferta porque no nos ha dado esa seguridad para poner nuestro número de tarjeta de crédito o para comprar el bien o dar nuestra nuestra dirección y luego sobre todo reiterar el mensaje de que esta legalización debe ser una legalización a medida no valen los modelos que hemos encontrado a través de otra página web o los modelos de la competencia porque es muy posible que esa sociedad está constituida de una manera diferente es posible que no se informe de manera correcta porque se le haya pasado a la persona que lo haya redactado de todas las estipulaciones que la legislación exige y siempre esta estandarización lo que va a hacer va a ser exponernos al riesgo de no cumplir con la legislación oportuna Sí, Albert si me permites una puntualización porque nos encontramos muchas veces en el despacho pues clientes que vienen con e-commerce por ejemplo y nos dicen no, ya pero es que el prestashop o el proveedor del e-commerce ya nos da unos textos modelizados nosotros que los hemos revisado esos textos son insuficientes son estandarizados y además ellos claramente incluyen en sus condiciones cuando contratáis con ellos que no se responsabilizan de que esos textos estén bien porque efectivamente bueno es imposible garantizar que estén bien cuando estás ofreciendo un modelo si fuese un único texto aplicable para todos los e-commerce esto sería posible pero no es el caso es decir cada negocio online se ha de regular jurídicamente con el mismo cuidado y con el mismo rigor jurídico que cualquier negocio offline que es un poco nuestro caballo de batalla muchas veces porque bueno pues no se le da el peso que tiene pues una cuestión cultural porque esto va poco a poco calando pero que sí que nos gustaría pasar el mensaje de que cualquier negocio cualquier plataforma digital puesta a disposición de un tercero de un usuario de un consumidor de quien sea tiene las mismas consecuencias jurídicas que cualquier negocio offline exacto bueno no sé si quieres añadir algo más Alejandra por nuestra parte como exposición creo que ya la damos por finalizada de todas formas sí que ahora os voy a poder explicar un poquito más a nivel práctico Dreamgenic que sí es una empresa que ha procurado cumplir con toda la normativa en materia de protección de datos la LSSI y legalizar todas sus plataformas digitales y nada os dejo os doy paso para que os dé su explicación muchísimas gracias Alberto Alejandra yo creo que luego en el turno de preguntas habrá esa oportunidad para que preguntéis a todos los asistentes porque seguramente durante la exposición hayáis visto identificado alguna problemática a la que os hayáis enfrentado y queréis a lo mejor hacer alguna pregunta más específica yo de hecho ya me he apuntado algunas yo os animo a que esperéis al final de la sesión para realizar estas preguntas y además también aprovecho esto que comentaba Albert de estos intangibles os adelanto que el próximo taller que organizaremos en Compite para el día 4 de noviembre precisamente tratará sobre la valorización de activos intangibles aquí estamos hablando más de esa protección de esa cobertura legal hablaremos el día 4 de noviembre de cómo valorizarlos y bueno ya aprovecho Albert que has hecho esa presentación tan buena para invitar a Roberto de DreamGenics a que active cámara vídeo y que nos cuente su experiencia bueno pues de una empresa un caso real que ha tenido que aplicar todas estas consideraciones legales adelante Roberto si activas cámara micro y todo tuyo hola muy buenas pues muchas gracias a todos por haber contado con nosotros para este taller también gracias a los organizadores y a los que venimos un poco de la mano con el trabajo que estamos realizando últimamente y las explicaciones pues que han dado Albert y Alejandra sobre esta materia de la que hablamos bien perfecto bueno pues nosotros somos DreamGenics somos una una empresa asturiana una spin-off de la Universidad de Oviedo que nace ya en el 2011 con el objetivo de llevar la revolución en el ámbito de la genómica que sabéis que está tan en boga últimamente a los profesionales a los investigadores y al sector de la salud nuestra misión es esa es poner todo este conocimiento adquirido desde la propia universidad al servicio y a las necesidades de los usuarios que lo necesiten nosotros aquí realizamos estas labores básicamente a nosotros nos llegan una serie de datos de pacientes datos de muestras de pacientes ya procesados bioinformáticamente y nosotros realizamos el análisis bioinformático a través de pues esta consultoría genómica en la que siempre apoyamos a los clientes desde desde el paso inicial de cómo configurar su proyecto sus parametrizaciones la toma de muestras etcétera a lo largo de todo el análisis bioinformático apoyados en el desarrollo de software que desarrollamos aquí en Dringenis y no sólo aplica esto a la clínica a la clínica perdona por desgracia sino a proyectos de investigación esto en la clínica todavía no está firmemente implantado trabajamos todos porque así sea entonces en base a todo lo que lo que comentaba antes Albert pues es muy fácil cuando tienes una empresa enseguida te das cuenta de las necesidades legales que tienes como empresa pues que si los contratos de los trabajadores las cláusulas de confidencialidad de lo que es el propio tratamiento de datos de la información con la que trabajas aquí que es algo que todos tenemos en la cabeza siempre cláusulas informativas a nivel de contratos o a nivel de presupuestos de cara a futuros clientes incluso acuerdos de confidencialidad o exclusividad con clientes a los que a los que pretendes captar todo esto está siempre muy presente incluso lo que lo que viene a continuación que es el registro de la marca de los activos intangibles que antes nos comentaba muy bien Albert tú tienes claro que tu tu empresa tu marca pues al final es el valor de lo que tienes entre manos de tu empresa y quieres promocionar eso a través de tu web corporativa pues bien este registro de marca también es es algo muy muy importante nosotros ahora estamos trabajando precisamente en la renovación de la marca Dream Genics que en su día se registró todos estos aspectos legales pues nos vienen acompañando como decía antes área digital la web corporativa la web corporativa al final es tu escaparate al mundo hoy en día ya no es el trato personal ya no son los panfletos sino que a través de la web corporativa tú te presentas al mundo por eso es muy importante y la RGPD ha dejado muy claras y muy a la vista las webs o las plataformas corporativas que no cumplen con la legalidad se ven seguida porque hay una serie de normas muy concretas y muy fáciles que deben cumplirse yo desde desde el punto de vista en el que estaba anteriormente más como desde la otra parte desarrollo de software un poco desconocimiento de toda esta de este marco legal que en principio asusta mucho pues lo ves como algo totalmente fuera de tu alcance algo demasiado grande para afrontarlo y sin embargo vemos que cuando te metes a ello que no es no es algo tan tan complicado es muy importante lo que decía Albert tener en consideración todos estos aspectos legales porque te juegas tu reputación te juegas el valor de tu empresa entonces es muy importante conocer de primera mano todo toda esta información primero tienes que formarte tú pero contar con consultoras iniciales que te ayuden que te apoyen en el lanzamiento de tu empresa como fue nuestro caso y más adelante hay cosas en las que ese tipo de consultoras pues no te pueden seguir ayudando o llegan hasta un cierto punto contar con despachos de de abogados especializados en legalización de plataformas digitales nosotros tenemos una serie de productos como decía software ahora mismo nos encontramos precisamente en el marco de registrar esos productos software tanto a nivel europeo como a nivel en caso de la marca de Nigenis a nivel de otro país de Sudamérica en esta plataforma nosotros presentamos estos resultados de los análisis genómicos que comentaba antes a los usuarios investigadores o clínicos que nos lo piden ¿qué pasa? ahora con con el tema de la pandemia del COVID surgió la oportunidad la necesidad también por nuestra parte y también como ayuda a la sociedad el servicio de presentar en realizar análisis de COVID test rápidos y presentar esa información a los usuarios entonces como podéis imaginar este tipo de información sensible ya es ya tiene un carácter mucho más privado digamos mucho más sensible que lo que estamos hablando en una simple página web una página web pues sí sí que es cierto que tienes que que al final cumplir con toda la legalidad con todo esto que decía antes Albert el aviso legal la política de privacidad de cookies es muy importante tener en la web siempre un consentimiento explícito de todo lo que lo que vayas a hacer de toda la información que vayas a recabar del usuario dar al usuario toda la información completa de manera previa para que el usuario esté siempre informado ser muy específicos concretando ciertos detalles como decía Albert antes y luego aquí tengo en otro color diferente actividades que aplicarían más a esta plataforma que tiene datos más sensibles como son el registro de actividades de tratamiento con los datos que recabemos de estas personas que al final son datos de salud el acreditar también que todos nuestros colaboradores que a nosotros nos prestan servicio y que al final se suman a lo que es el producto de DreamGenics a la plataforma DreamGenics también cumplen con ese cumplimiento de registro de tratamiento y por último tener unas medidas de seguridad adecuadas al nivel de riesgo y al nivel de tratamiento de los datos con los que estás trabajando ¿cómo se traduce luego esto a la realidad? que es lo que yo os decía antes que cuando lo ves desde atrás desde la fachada de atrás es como un mundo pero luego es muy fácil de llevar a la práctica no tenemos que asustarnos por esto la realidad es que lo que decíamos antes tiene que estar todo muy claro desde el principio y tiene que haber un consentimiento recabado para cualquier actividad que tú hagas tanto en tu página web corporativa como en el producto del que estamos hablando que sea un producto más sensible un área privada más sensible en la que también necesitamos esa licencia de uso de la que antes hacía mención Albert entonces a través de estos formularios de acceso o formularios de recopilación de datos del usuario tenemos que acompañarlos siempre pues de una aceptación de las cláusulas de confidencialidad de la licencia de uso en este caso también tiene que estar siempre presente la política de cookies propia bien de la aplicación corporativa de la aplicación de la página web corporativa o de la plataforma software que son diferentes y es muy importante tener clara la diferencia y que cada cada plataforma tiene que estar legalizada a medida lo que decía lo que decían un poco antes también no sirve hacer un copia y pega de cualquier cosa que te encuentres o otra que hayas desarrollado para una aplicación porque es similar no siempre sirve o casi nunca sirve por eso es muy importante ir al detalle y luego en este caso que concretamos que estamos en el que estamos cerrando ahora que estamos trabajando ahora es muy importante ese tratamiento de datos nosotros somos subencargados del tratamiento de datos de datos sensibles además de salud de las empresas que a nosotros nos vayan a contratar para realizar esos análisis y cómo tratar esos datos nosotros tenemos que ser muy cautelosos estamos apoyados también gracias a la ISO 27001 en una serie de normativas y de procesos de seguridad que nos garantizan también llegar a ese tratamiento seguro y aquí es muy importante también esto que pone aquí de anonimización y de asociación de datos porque hasta ahora los datos con los que contábamos pues estaban totalmente disociados a nosotros nunca nos llegaba un dato de un paciente concreto ahora sí y tenemos que ser muy cautelosos con las personas que tratan esos datos que eso esté reflejado tanto a nivel de cláusula legal en tu contrato como tratamiento como subencargado de tratamiento de datos como a la hora de tratarlos en la aplicación web y a la hora de almacenarlos nosotros tenemos que tener implementado un proceso de disociación de datos en el que nunca toda la información de ese usuario esté almacenada de forma conjunta en el mismo sitio y que además esté encriptada es el mayor desarrollo que puedes tener que hacer en una plataforma de este tipo en un tratamiento de datos de este tipo y lo que decía antes respecto a la plataforma web aparte de la importancia de esto que hemos visto del tratamiento de datos de forma segura y del acceso de forma segura también es muy importante la licencia de uso que explicaba Albert muchas veces cuando tú le presentas o cuando lees una licencia de uso en un portal vemos que es muy cansado que son páginas y páginas y te lleva a aceptarla sin leerlo es una cosa que hacemos mal como usuarios pero también como empresa pensando en que a los usuarios les va a molestar eso puedes pensar en simplificar la licencia de uso y es un error muy común en el que nosotros al principio habíamos caído y cuando entras en materia y lo ves detalladamente como decía Albert te das cuenta de que hay que ser muy concretos hay que especificar todas las condiciones de uso el objeto total el objeto concreto del contrato los niveles de servicio por esto que decíamos también de que al final si no detallas si no concretas las penalizaciones o las reclamaciones van a ser a un nivel general cuando tú a lo mejor no lo puedes soportar y no aplicaría si lo hubieses detallado concretamente la propiedad intelectual de tu producto por supuesto porque al final es ese valor intangible que es el que te da valor y tenemos que protegernos de ello por eso la licencia de uso tiene que ser algo muy concreto muy detallado aunque en principio pueda asustarnos y muy brevemente nada para terminar lo que os comentaba un poco como consejos si vas a empezar como una empresa si vas a legalizar una plataforma web desterrar ese miedo que tenemos o ese respeto de que es algo de que los marcos legales son abrumadores por ser desconocidos por supuesto que son abrumadores pero es importante conocerlos como todo y conocerlos de manos de los profesionales por eso digo lo de contar con ayuda experta siempre porque no sirve buscarte plantillas no sirve aprovechar otras cosas que tengas hechas porque al final caerás en la ilegalidad o en el error y eso al final lo único que hace es perjudicarte a tu marca y a tu empresa y otra cosa muy importante que estamos viviendo es que esto no es una cosa solo de las personas que realizan la implantación de estas medidas legales sino que es algo a nivel de toda la empresa todos los miembros de desarrollo de la empresa los comerciales administración al final estamos todos muy unidos y tenemos todos un conocimiento de lo que se hace en todas las áreas no solo en la parte de contratos presupuestos que hablábamos antes sino también en la parte de plataforma digital y por mi parte por mi parte nada más ha sido así muy rápido invito a cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros a hacerlo y podamos concretar un poquito más todo esto Muchas gracias Roberto yo creo que que ha sido muy interesante la exposición hay dos cosas especialmente que quiero destacar de cara a las preguntas que ahora pasamos a ese bloque y es primero tu perfil de ingeniero de programador con lo cual otros asistentes que estén aquí con ese perfil que vean que efectivamente esta parte de aspectos legales finalmente puede ser dominada entendida y aplicada no importa cuál sea tu perfil de origen y también que precisamente vuestra empresa es un caso en la que os enfrentáis a tratamiento de datos lo más sensibles posibles con lo cual estamos hablando de un caso de especial aplicación y de especial cuidado con lo cual invito ahora a todo el mundo ahora cuando pasemos al bloque de preguntas si queréis Alejandra Roberto Albert podéis ir conectando un micro y cámara mientras recibimos las instrucciones para el turno de preguntas y os animo a todos los asistentes a aprovechar que tenemos aquí a estos expertos para lanzar esas preguntas de hecho si me permitís un segundo es que como bien comentabas Dreamgenix es uno de los casos quizá en las que se haya aplicado esos consejos que estaba dando al final de no de miedo estamos desarrollando en su caso un proyecto muy complicado porque se tratan datos de nivel especial sabemos que se tienen que cumplir con una serie de normativa muy concreta muy específica eso va a suponer que varaderos de cabeza en cuanto lo empieces a poner en marcha después ya sabemos que todas estas técnicas todos estos protocolos una vez están funcionando luego ya se asumen como propios y no hay problemas pero es el caso específico en el que oye mira voy a tratar datos de nivel especial ¿qué contratos debo tener con mis clientes? yo como proveedor ¿qué debo cumplir? ¿qué normativa debo tener en consideración? no solo ahí no solo a ese nivel sino a nivel de seguridad informática ¿qué tengo que aplicar? mis servidores están bien alojados cumplen con la ISO 27001 ¿puedo transferir la información así? además ya no es por su propia actividad que que tratan datos de nivel especial sino que han sido capaces de desarrollar software diferentes software que ponen a disposición de sus clientes en el último caso que comentaba por el tema del COVID que había que bueno pues están realizando diferentes pruebas a aquellas empresas que se lo están solicitando y transferían datos pues con seguridad ¿no? y ofrecían su plataforma digital para poder facilitar estos datos que la empresa que los iba a recibir los tuviese de manera constante a su disposición para saber si tenía que tomar algún tipo de medida de control de epidemiológico dentro de su empresa y también se pusieron en manos de en este caso de expertos tanto informáticos como legales pues para decir oye mira voy a hacer esto voy a facilitar una herramienta al mercado voy a poner la vida más fácil a mis clientes voy a ser mejor competitivo con mis con mis competidores y al fin y al cabo voy a legalizar esta plataforma y hacía exactamente lo mismo que lo que decían sus consejos así que que es el caso en el que empezamos de 0 a 100 enseguida y además nos mantenemos en el 100 y de manera excelente muy bien a ver pues yo creo que precisamente por eso ahora es importante pasar el turno de preguntas para tanto esa parte que habéis comentado al principio como para preguntas concretas sobre el caso particular de Roberto pues que todo el mundo pueda preguntar mientras van entrando las preguntas a mí sí me sí me gustaría aprovechar que os tenemos aquí para preguntaros sobre estos textos legales de política de privacidad etcétera ahora como tenemos además de los formatos de aplicación y de páginas web habituales tenemos también los nuevos interfaces de los altavoces inteligentes donde no tenemos una pantalla sino que tenemos un interfaz de audio no sé qué consideraciones o qué recomendaciones nos podíais comentar sobre ese aspecto sobre qué que se necesita incluir en estas skills o en estas aplicaciones que funcionan en formato audio o si hay a lo mejor algún algún esquema legal todavía que tiene que evolucionar que sabemos que a veces la tecnología va a veces un paso por por delante y una vez que se establece es cuando hay que controlarla no sé qué nos podías contar ahí Albert Alejandra bien pues nada de estos dispositivos no dejan de ser unos dispositivos periféricos que normalmente funcionan con una aplicación que viene asociada por ejemplo en el caso como el caso de Google tiene Google Home que es la aplicación al fin y al cabo en la que acabarás configurando tu altavoz inteligente o el dispositivo ya no solo el altavoz inteligente porque ahora ya hemos evolucionado ese modelo y ya tenemos el altavoz inteligente que también incorpora la cámara para poder hacer videollamadas pues es a través de esta aplicación en la que vas a tener que implementar estos textos legales y vas a tener que explicar la política privacidad detallada de lo que hará el altavoz con las conversaciones que estén grabando el problema de estos altavoces es que muchas veces al usuario se le escapa el control de saber cuando realmente nos está escuchando y se está escuchando una conversación privada o no como ha pasado con los casos de Alexa o Google que han salido los diferentes escándalos cuestión es que en principio el usuario tiene que disponer de todas las herramientas dentro de esas aplicaciones para controlar los periféricos para tomar el control de la política de privacidad y determinar hasta donde quiere que llegue este dispositivo a fin también para asegurar esta intimidad esta privacidad que nosotros tenemos dentro de nuestro hogar o incluso en el teléfono móvil casi todos incorporan estos sistemas de asistentes por voz aquí el único punto a tener en consideración sí que es posible que la tecnología vaya un paso más hacia adelante pero también es cierto que la legislación nos ha dado las herramientas suficientes como para nosotros a través de nuestras propias normas a través de nuestros propios textos legales ser transparentes e informarles a nuestros clientes y usuarios que la finalidad para el reglamento de los datos de personal que se puedan ver recogidos mientras se usa el dispositivo sean con unas determinadas condiciones una determinada seguridad y que en ningún caso nuestra intimidad se va a ver vulnerada Fenomenal muchas gracias Albert no sé si queréis añadir algo más o tenemos una pregunta que nos entra por chat y os la planteo directamente dice pregunta para los abogados ¿cuáles suelen ser por vuestra experiencia los costes de asesoramiento legal en las startups en diferentes sectores por ejemplo para lanzar servicios de comercio electrónico o servicios o aplicaciones de salud? Entiendo que no sea fácil de responder nos dice esta pregunta bueno pregunta complicada adelante con ella ¿respondo yo Albert? Sí Pues sí efectivamente no es no es sencilla pero bueno yo creo que vais a entender muy bien porque justamente va totalmente alineado con el tema de que cada escenario es 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 un tema nuevo por lo tanto habría que ver pues las funcionalidades de cada una de esas plataformas hasta dónde llegan qué complejidad tienen a nivel de privacidad o a nivel del SSI por lo tanto es muy difícil o sea no tenemos un menú de precios de página web tanto tal así que podemos decir que la legalización de las plataformas digitales una web súper sencilla lo que es legalizar solamente la web iría desde a partir de los 350 euros en adelante lo que pasa que si estás si estamos hablando de una startup que gran parte de nuestros clientes son startups que llegan a nosotros desde un inicio no llegas con la necesidad única de legalizar la plataforma web y ya está sino que necesitas un acompañamiento más global necesitas un asesoramiento en tema de privacidad para llevar a cabo la implantación en esta materia pero también a lo mejor un asesoramiento mercantil que también hacemos de constitución de la sociedad desde esos cimientos que se empiezan a a establecer en los que entran en juego diferentes factores desde el registro de la sociedad el registro de marcas si lo vemos conveniente o necesario la adaptación en materia de privacidad y la legalización de la plataforma web en caso de que sea una web corporativa pues una web corporativa pero si fuese un app ya sería muchísimo más complejo en fin que es difícil dar un precio yo os invito a que si queréis evidentemente sin ningún tipo de compromiso ni nada si tenéis algo entre manos que tenéis que calibrar vale esto lo quiero tirar adelante y no sé por dónde me puede qué inversión tengo que hacer o cuál va a ser el coste de esto nosotros os invitamos a que contactéis con nosotros directamente y os podamos decir bueno pues con este panorama con este escenario las cosas irían por aquí bueno yo cuando las preguntas van en esta dirección en cierto modo me alegra porque eso quiere decir que el mensaje ha calado y que ya bueno pues el que plantea la pregunta está un paso por delante diciendo bueno si esto me interesa y ya vamos directamente a preguntar por cuánto me puede suponer claro es normal o sea que al final es muy importante y sobre todo para una startup que bueno el tema del gasto va al milímetro y que hay que priorizar unas cosas otras lamentablemente esto es un must porque esto se ha de hacer sí o sí si vas a salir al mercado pero bueno sí que el mensaje es que pues que depende o sea depende de la envergadura del proyecto Yo quería también aprovechar para preguntaros habéis hablado de los contratos de desarrollo de software es verdad que una parte importante de la información que habéis expuesto tenía que ver mucho con el trato hacia el cliente y otra parte tenía que ver con estos contratos de desarrollo de software cuando contrato un desarrollo a un tercero y aquí os quería preguntar si hay algunas dificultades añadidas o particularidades a tener en cuenta si este desarrollo se contrata fuera de España frente a contratarlo dentro de España y qué experiencia podéis tener vosotros también Roberto tiene una experiencia internacional que ha comentado no sé si es en esta línea o es otra pero bueno teniendo en cuenta que las legislaciones pueden cambiar hay que nos que nos podría recomendar en este sentido Aquí lo primero de todo y a tener en consideración es la normativa que se puede aplicar para la ejecución de ese contrato y normalmente tenemos una normativa bastante estandarizada a nivel de la Unión Europea y lo importante aquí es saber que el autor se considera aquella persona que ha desarrollado una obra en este caso sería un software si esa persona es un autónomo el software es suyo si esa persona es una empresa y lo ha hecho a través de un trabajador con contrato laboral ese software es suyo pero si esa empresa no tiene a una persona un programador que pueda ejecutarlo y decide subcontratarlo a otra persona ya sea nacional o ya sea extranjera que sepa que se considera según a ojos de la normativa en materia de propiedad intelectual que la autora de la obra es la persona que lo ha desarrollado no la que lo ha encargado por eso es importante tener el contrato y que en ese contrato se especifique la cesión de los derechos de propiedad intelectual porque esto nos puede traer varios problemas en primer lugar ¿qué implica que sea la autora? pues implica que tiene derecho a todo sobre el software que ha creado sí que es cierto que normalmente se hace la entrega y esa entrega se supone que se hace con una serie de exclusividad por ejemplo pero si no viene regulado por contrato el creador de ese software esa persona que está contratada fuera de lo que es la organización interna de una empresa o del propio autónomo implica que puede transformar esa obra que sea en dosis pequeñas por así decirlo para luego comercializarla con la competencia se han dado varios casos ya en las que se ha encargado a un tercero que desarrolla un software y se venda ese software posteriormente porque no había un contrato de desarrollo de software que determinara que la cesión de los derechos de propiedad intelectual se hacía de manera exclusiva a la persona que primero había pagado o había encargado ese software de la misma manera recordar que hay varios derechos en materia de propiedad intelectual que puede ser que en ese contrato vengan regulados no de manera completa en el sentido de que se transmitan enteramente hacia la persona que ha pagado por ese software sino que se puedan modular por eso es tan importante saber en qué punto se quiere desarrollar el software porque es posible que se pueda negociar un precio diferente al precio que se quería hacer en el momento de adquisición porque no es lo mismo querer un software para ti de manera exclusiva que darle a la posibilidad a alguien de que lo pueda luego revender su licenciar transformar aprovechar parte del código lo que sea entonces por eso es tan importante tener siempre no es tanto el fijarse en si esa persona está en el extranjero o no que también es importante sino fijarse si forma parte de la propia organización interna de la sociedad Fenomenal gracias Albert aquí no sé si Roberto nos quieres comentar algo de tu experiencia aunque no sea específicamente de contratar un desarrollo de software pero sí de vuestra experiencia con Latinoamérica y en qué os puede haber ayudado esta parte legal de tenerla bien atada para trabajar fuera de España bueno perdona en referencia a la experiencia internacional que tú comentabas ahora no es precisamente en desarrollo de software sino es en prestación de servicios de análisis bioinformático y de prestación de servicios también a nivel de la plataforma web nosotros lo mismo hemos delegado todas estas cuestiones legales en área digital porque porque al final necesitas a una persona experta y que tenga conocimientos de cómo es la legislación en aquel país ¿no? por eso además ellos tienen tienen contactos allí tienen tienen expertos que que nos apoyan ¿no? en este tema y simplemente nada más a nivel de prestación de servicio no hemos tenido ningún tipo de problema siempre dejando claro esto que comentábamos anteriormente ¿no? tanto el contrato de prestación de servicio como la licencia de uso del software en los términos que comentaba también Albert ¿no? el fijar muy bien este tipo de cláusulas y derechos de usos y propiedad intelectual simplemente fenomenal pues yo sí que querría bueno ya son las las dos y cuarto pero sí que querría antes de cerrar que nos dierais algún mensaje alguna recomendación cada uno de vosotros para ya dar cierre a la jornada precisamente con con vuestras palabras y con vuestra conclusión y recomendación adelante Alejandro Albert ¿sí? ¿empiezo yo? genial nada como consejo y recomendación hacernos propias lo que ha dicho Roberto también dejar los miedos en este sentido de caramba voy a aplicar una normativa y seguro que me pone impedimentos eso seguro que va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza en un futuro cumplir con la legislación no es tan costoso ni a nivel económico ni a nivel procedimental dentro de la empresa esa aplicación de la normativa sobre todo en materia de protección de datos es muy transversal puede ser que fije unos criterios de comportamiento dentro de nuestra sociedad dentro de nuestra empresa dentro de nuestro negocio y siempre es importante hacerlo desde un inicio y sobre todo no fijarse en lo que está haciendo la competencia es posible que la competencia en estos gestos legales no haya tenido en consideración miles de factores o los haya tenido pero si ellos los sean aplicables en su empresa la normativa requiere en este caso una observancia específica en cada momento de lo que es el negocio en sí la actividad económica que se está desarrollando y el contrato que tiene con los clientes Alejandra no sé si quieres añadir algo además Sí, bueno, nada poco más para nosotros estaríamos bueno estaríamos muy satisfechos si ha pasado un poco el mensaje este principal de realmente empezar ya a valorar los temas digitales dentro de la empresa como un activo como un activo más ponerlo en valor y tratarlo con el rigor que requiere Bueno, nada gracias Alejandra Roberto bueno, es verdad que tú en tu diapositiva ya ponías unas conclusiones muy claras muy interesantes no sé si quieres añadir alguna cosa más algún consejo Sí, José básicamente es lo mismo me llamaba la atención la pregunta bueno, me llamaba la atención porque es una cuestión al final de aterrizar la charla la pregunta del precio de la legalización de la plataforma quiero destacar eso un poco el perder los miedos a pensar que esto es algo enorme y que es inafrontable y sobre todo aprovechar desde el momento cero hacer las cosas bien el coste que pueda suponer esto no es nada en comparación con los problemas que te puedes encontrar si lo haces mal por tanto yo creo que es muy importante afrontarlo con naturalidad siempre apoyados en personas que saben en gabinetes que saben y tratarlo eso es con total naturalidad y dándole la importancia que se merece porque si para ti es importante tener dentro de tu web corporativa un blog que recoge comentarios o un formulario que recoge currículums más importante tiene que ser saber qué tienes que hacer con esos datos salvaguardar esos datos y tratarlos de la forma adecuada para evitarte futuras sorpresas que son muy desagradables Fenomenal pues muchísimas gracias ha sido un placer contar con vosotros muchas gracias a Área Digital Abogados Alejandra Albert a Dream Genics Roberto un placer teneros aquí también un agradecimiento especial a Isabel de INNOR Madrid que colabora y que organiza con nosotros estos talleres y a todo el equipo de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que está detrás de estas jornadas y a la propia universidad en particular hoy con la representación de Gemma Minero una de nuestras expertas en el ámbito de Derecho Digital y bueno y emplazaros al siguiente taller bajo este ciclo de talleres compite apoyado por la Comunidad de Madrid y por los fondos FEDER que precisamente tratará sobre activos intangibles el próximo 4 de noviembre habéis visto en el chat el enlace para inscribiros a la newsletter y ahí os llegará siempre información de los siguientes talleres que vamos a realizar con lo cual muy interesante muchísimas gracias de nuevo y un placer haber estado con vosotros en este taller muchas gracias